...los niños y que disfruten este... Bueno, Disney también está revolucionando, está nuevamente reeditando todos los subclásicos como el de la sirenita, como el de la princesa... La cenicienta, claro. Sí, y entonces y las está poniendo con mejor calidad visual, entonces bueno, vale la pena. Muchísimas gracias Mario, siempre es un placer enorme tenerte aquí. Al contrario, un gusto verte.